Música Ahora está con nosotros Marvin Pomares, director ejecutivo del Instituto Nacional de Defensa al Consumidor INDEC para hablar de los derechos de los consumidores en Nicaragua. Muchas gracias Marvin por acompañarnos. Gracias por habernos invitado a este programa que es muy visto por todos los nicaragüenses. Comencemos hablando del tema económico de la semana, que es lo que le interesa a los consumidores, que es la rebaja anunciada por el INE del 1% en la tarifa eléctrica. ¿Ustedes cómo indica quién creen que beneficia esa rebaja? Bueno, mira, en principio siempre que se dice que se aumenta el 1% hay que entender que esta es una rebaja en un periodo de tres meses y que cada tres meses se hace la revisión. Entonces prácticamente cuando nosotros decimos que es insuficiente, prácticamente estamos hablando de que es insuficiente. ¿Por qué? Porque existen 750 mil familias que realmente están siendo subsidiadas. Por ejemplo, el que consume 150 kilowatts para abajo paga 400 Córdoba. Y entonces cuando vos decís la rebaja es del 1% rápidamente solo decís cuatro Córdoba. Ah, pero ¿cuánto es el subsidio que esta gente ha mantenido? ¿Por cuánto tiempo? Seis años. ¿Cuánto es esto? Aproximadamente son 120 millones de dólares al año. Mantener ese subsidio. Si estos ciudadanos no fueran subsidiados y le das el 1%, lo sentirían, ahí dirían el beneficio. ¿Por qué? Porque ¿cuánto cuesta realmente esos 150 kilowatts? ¿Cuánto es su costo real sin subsidio? Son 1.300 Córdoba. O sea que esa gente que paga 400 tiene un subsidio de 900 Córdoba. Y por eso es que decimos que realmente es insuficiente. Porque rápidamente nos enmarcamos y decimos cuatro Córdoba, nada más de 400 que yo pago. Ah, pero ¿quiénes son los grandes que se benefician con esto? Eso prácticamente son las empresas, son las industrias. Yo aquí te puedo decir, por ejemplo, cuando se dio el año pasado el 10%, ¿cuánto fue el beneficio de las grandes empresas, de las grandes industrias? Estás hablando que fueron 20 millones de dólares. Pero cuando se dio el 4% agarraron 10 millones de dólares. Hoy le das el 1% y agarran otra buena cantidad de dinero. Entonces nosotros decimos, para que todo mundo gane y que todo mundo sienta beneficio, las grandes industrias, las grandes empresas, los empresarios, al menos que le bajen a 7 productos de la canasta básica. No hablamos de los 53, que le bajen a 7 productos. Los que la gente consume a diario. Estás hablando del arroz, del frijol, del azúcar, el aceite, el huevo, el queso, la leche. Estás hablando de esos productos que la gente consume a diario. Y no te estoy diciendo que le bajen dos córdobas, que le bajen un córdobo. Hombre, que le bajen al queso 50 centavos, a la leche 50 centavos. Entonces la gente sintiera ese beneficio. Ahora yo te digo... El INE dice, por ejemplo, que al final de año la reducción va a ser acumulada del 16%. ¿Qué impacto podría tener eso, si es así, en el bolsillo de los consumidores de las familias nicaragüenses? Es más, ahorita esto ya se va a reflejar en la factura de agosto. Porque ya estamos en 16%. Esto ya se refleja en la próxima edad. Y la otra revisión es en diciembre, prácticamente. Todavía hay otra rebaja para en diciembre. O sea que no vamos a cerrar en el 16. Es probable que cerremos en 17. Y si es el 2%, podemos cerrar en 18. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es que hay veces nosotros decimos, no lo vemos, es insuficiente. Es porque el 85% de la población está subsidiada. Eso es. Si la gente no estuviera subsidiada, sintiera ese beneficio. Realmente lo sintiera. ¿De cuánto creen ustedes que debería ser entonces? Mira, si los ciudadanos, este 85%, no fuera subsidiado, yo diría que tal vez esta rebaja podría dar entre 10 y el 15%. Si la gente no estuviera subsidiada. Pero a pesar de ese subsidio, la gente se sigue quejando. Supongo yo que ustedes como defensores de los consumidores, una de las principales quejas que deben tener es precisamente eso, la tarifa de energía eléctrica. Mira, nosotros, antes de que se diera esto, nosotros hicimos un trabajo con todos los ciudadanos, con buena parte de los ciudadanos que están siendo subsidiados. Ellos dicen que con el subsidio que tienen, ellos no tienen inconformidad. ¿Por qué? Porque ya ellos ya aprendieron de cómo mantenerse en esos 150 kilowatts. ¿Por qué? Porque antes no entendían. Pero se ha hecho un trabajo de explicarle, de enseñarle, de decirle cuánto tienen que consumir a diario para mantenerse en esos 150. Entonces, ¿cómo se explica la inconformidad de una parte de la población sobre la alta tarifa o lo que ellos sienten en una alta tarifa de energía? Es probable que los que no son subsidiados, que son los que están entre los subsidiados y las grandes industrias, ese intermedio que mira ahí, tal vez son los que puedan estar inconformes. Y cuando la gente se queja del recibo que le llega mensualmente a su casa, que sienten que es inconformidad con ese pago que tienen que hacer, ¿a quién deberían acudir? Bueno, mira, ahora sí, la pregunta que me estás haciendo, y es bueno, la verdad es que en el caso de Norte y Sur hay muchas anomalías, muchas anomalías. O sea, hay ciudadanos que realmente están ahorrando energía y en vez de salirle menos, le sale más. Porque el padre de familia le está diciendo al hijo, ahora ese televisor no me lo vas a encender las cuatro horas que me lo encendás, encendámelo dos, nada más. Las cuatro bujillas no las vamos a encender, vamos a encender dos. Entonces, ellos están pensando que cuando le llegue la factura le va a llegar menos, pero es lo contrario, le llega más. Entonces, son errores que tiene Norte y Sur que tiene que corregir, porque realmente a usted tiene que salir la factura de acuerdo a lo que usted consume. No te puede salir más. Hay alguien que proteja a los consumidores en ese aspecto, es decir, ¿a quién debería acudir yo si siento que en realidad la factura no está reflejando el consumo que yo creo que estoy haciendo? Tiene que ser al ente regulador, al INE, que es el ente regulador, ¿me entiendes? Pero, ¿qué es lo que sucede ante todo esto? Mira, por ejemplo, aquí la normativa te dice que los medidores los tienen que tener a 2.5 metros de altura, para que usted, como usuario de la energía, lleve el control de lo que consumir diario. Sin embargo, la distribuidora viene, los quitó y te los puso de un poste de luz, los puso bastidores allá que no los lográs ver. Entonces, eso es violatorio a la ley, eso lo tiene que ver el ente regulador INE y la gente se queja por eso, ¿me entiendes? Y otra de las cuestiones es que son los que te andan tomando la lectura. Le dan demasiados medidores para que trabajen en todo el día, pero realmente el tiempo es muy corto para la cantidad de medidores que le dan. Van súper sofocados, ¿me entiendes? Y no te hacen la lectura bien por un número, por un número que se equivoque, ya prácticamente te llega la factura exorbitante. Hay una ley de defensa de los consumidores que se aprobó en Nicaragua, de hecho es uno de los pocos países en Centroamérica que cuentan con esta ley. ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen de la ley? ¿Se está aplicando? ¿Ha sido una ley que ha beneficiado a los consumidores? Mira, la ley es excelente, es muy buena la ley. Nosotros participamos en la elaboración de esta nueva ley, la ley 842, nosotros fuimos parte de ella, es muy buena, es muy sólida, beneficia a los consumidores. ¿A dónde está el problema? El problema está en los entes reguladores, el problema está en que los entes reguladores no lo aplican. ¿En este caso cuáles serían los que deberían aplicarla? Por ejemplo, te estoy hablando, Telcor, en la cuestión de las telecomunicaciones, vos ves que hay problemas con las telecomunicaciones, vos ves en la cuestión de, por ejemplo, el INE que tiene que ver con la cuestión de la energía y también hay problemas. Vos ves aquí, por ejemplo, el ambiente del agua también, me entendés, que es el INE y también, pues, entonces yo creo que si los entes reguladores realmente hicieran valer lo que dice la ley, o sea, la aplicarían como tal, las cosas fueran diferentes. El problema es que no se aplica. Hablemos de otros servicios que se ofrecen en el país, principalmente el tema financiero. Hay muchas quejas sobre el tema financiero. Uno de esos, por ejemplo, tiene que ver con los servicios que ofrecen los bancos y las tarjetas de crédito. Son muy agresivos a la hora de ofrecer estos servicios. La gente se queja de que los llaman, los llaman para que tomen una tarjeta de crédito. La pregunta es, ¿esta es una forma correcta para hacer la oferta de estos servicios? Y lo segundo es, ¿qué pasa con los datos que estas empresas tienen, que son datos privados, como mi número de teléfono, por ejemplo? Bueno, mira, ¿quién es el que regula las instancias financieras? Es la superintendencia de banco. La superintendencia de banco es el ente regulador de las instancias financieras. Y yo tengo entendido que el señor Víctor Orcullo mandó una circular para evitar ese acoso que le hacen a la gente y que te llaman a altas horas de la noche, que no son horas laborables. Entonces, quiere decir, los bancos habían mejorado. Aquí lo quiero decir, habían mejorado. Pero realmente están cayendo en lo mismo. Porque hace tres, cuatro años, una lucha que liberamos nosotros en cuanto a esa cuestión, un acoso para que vos agarraras la tarjeta de crédito. Y que no te ponían, decían que no, sin necesidad de fiador, ni llenabas contrato. Y te daban la tarjeta de crédito. Quiere decir que están volviendo a lo mismo. ¿Me entendés? Don Víctor Orcullo giró una circular para evitar toda esa cuestión. Sin embargo, aquí no creas que solamente los bancos, las microfinancieras. Las microfinancieras aquí quieren hacer, e incluso desconocen hasta la misma ley. ¿Qué pasa con el tema de la información privada del ciudadano, del consumidor? ¿Qué pasa con el tema de esto, de su dirección, de correo electrónico, su teléfono? ¿Pueden usarlo libremente los bancos? Mira, ¿qué es lo que sucede con todo esto? De repente, vos le debes a una institución financiera y estás sin empleo. Fue que encontraste un empleo y a los dos días de estar trabajando te visite el banco, porque ya se dio cuenta que vos estás trabajando y ya sabes dónde. Entonces, ¿cómo se dan cuenta ellos de todo esto? Que ya estás trabajando y que estás en un lugar. Yo, mira, yo te digo, yo creo que uno debe honrar lo que debe, está bien. Pero también, como decir, hay un acoso que es terrible, pues, y a altas horas de la noche. Yo creo que aquí la superintendencia de banco, creo que debe poner cartas en el asunto, porque hay muchos ciudadanos que se siguen quejando. Y te quiero decir más, algo que a nosotros nos preocupa también, ¿cómo es posible que en ningún banco existan servicios higiénicos? Nosotros hacemos recorrido por los bancos y ¿qué es lo que sucede? Ahí están los señores de la tercera edad y ahí se mira que se están haciendo sus necesidades ahí, porque no hay un solo servicio. Creo que eso es violatorio a los derechos de cada uno de los clientes de los bancos. Marvin, ¿está preparado el consumidor nicaragüense para reclamar sus derechos? Bueno, te diría que específicamente que no, todavía no está preparado, porque hay que recordar que esta ley es una ley nueva, tres años. La ley anterior, la ley 182, que duró 18 años su existencia, apenas el 1% de la población logró conocerla. Imagínate esta que está nueva, pues, prácticamente. ¿Pero ha cumplido el rol del Estado en informar sobre esta ley, en que la gente sepa que existe, que la puede conseguir, que la puede leer, que la puede estudiar? Mira, esta es una responsabilidad compartida. Aquí las empresas, las industrias, todos, tienen que poner de su parte para que todos conozcamos esta ley. Hay algunas empresas que no les interesa, porque saben que hay cosas que van en contra de ellos, y por eso no aportan, para que la población realmente conozca, digamos, todo el contenido de la ley como tal. La ley es excelente, está buena. Claro que ninguna ley es perfecta, hay algunas cositas que le faltan, pero la ley es una ley buena que realmente protege a los consumidores. El objetivo es echarla a andar. ¿Y qué recomendaciones le daría a vos, como director ejecutivo del INDEC, a la gente, elementos que tienen que conocer para poder reclamar sus derechos? Mira, en principio, la ley te dice que los consumidores tenemos 21 derechos ahí. Lo que pasa es que los desconocemos, ¿verdad? Y la verdad es que si ellos se preocupan por conocerlo, deberían de visitar, por ejemplo, deberían ser entes reguladores, pero entes reguladores no se preocupan por esto. Entonces, que busquen a, digamos, organismos de defensa de los consumidores, deberían de buscar al MIFIP, al mismo MIFIP, y que le regalen la ley, ¿me entiendes? Porque la verdad es que también que la ley se tiene que distribuir, ¿me entiendes? Y si vos no tenés capacidad de ir a comprar una ley, se te va a ser difícil, pues. Pero si se te facilita, lógicamente vas a tener un conocimiento más fácil, pues. De la gente que nos está viendo, si tiene algún tipo de dudas o reclamos por un servicio insatisfecho, ¿puede acudir a ustedes? Claro, mira, te quiero decir esa pregunta que me hace. Nosotros en el Instituto Nacional de Defensa del Consumidor no cobramos nada, ni por el asesoramiento, ni por el acompañamiento. Todo lo hacemos gratuitamente. Y nosotros, te quiero decir, mira, lógicamente del 100% que llega ya de los reclamos de los ciudadanos, nosotros le damos respuesta al menos a un 75%. ¿Y cuáles son los principales reclamos? El que esté en primer lugar y que gana todos los ócares es el Norte y el Sur, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué tipo de reclamo en el caso del Norte y el Sur? Alta facturación, alta facturación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mira, la gente, cuando le llegue eso, la gente no se puede quedar contenta, la gente tiene que ir a hacer su reclamo, pero como desconoce el procedimiento, hombre, que vayas al Organismo de Defensa del Consumidor. Nosotros estamos ubicados, estamos en Bolonia, de la mansión Teolinda, cuatro cuadras al sur, dos cuadras abajo, y nuestro número telefónico es el 2266-0519. Ahí todo es gratuito. Yo creo que aquí realmente cuando estemos, que no estemos contentos por una factura que nos llegó y que sabemos que ese no es nuestro consumo, reclamemos, estamos en nuestro derecho. Y la ley dice que tenés que reclamar. Bueno, muchas gracias Marvin por estar con nosotros. Gracias Carlito y que no sea... La última vez. La última vez. La última vez.